Música Amazonía 2.0 nace en 2017 como una alternativa estratégica para luchar contra las amenazas y presiones que se ejercen sobre los bosques amazónicos desde la gestión adecuada de los territorios indígenas y campesinos. Amazonía 2.0 Amazonía 2.0 creo que es básicamente un anhelo tanto a los pueblos indígenas como a las organizaciones por caracterizarse, por llevar el sentimiento del poblador local, llevar sus voces, articularlas entre sí, enfatizar los trabajos de abajo hacia arriba, es empoderar grupos locales para poder monitorear, para poder alertar, escalar a un nivel siguiente que son los espacios de participación, de tener todo un tejido interrelacionamiento institucional y subir a un nivel mayor, un nivel mayor que tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con marcos legales, acuerdos nacionales y contribuciones que cada país pueda dar a la región. Amazonía 2.0 Amazonía 2.0 es un proyecto financiado por la Unión Europea, coordinado por UICN Sur y ejecutado por un consorcio de organizaciones capacitadas en Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Suriname. La población meta primaria del proyecto se estima en más de 30.000 beneficiarios, aspirando a afectar positivamente a comunidades y organizaciones indígenas y campesinas, así como también autoridades forestales y ambientales. El objetivo es bastante ambicioso, como objetivo general tiene a contribuir a disminuir las presiones y amenazas sobre los bosques en seis territorios indígenas, que suman casi alrededor de dos millones de hectáreas, y así sumamos los seis países. Básicamente es cómo empoderas a grupos comunitarios para poder alertar daños, tener capacidades para gestionar su territorio con modelo de intervención innovador, que tome característica en disminuir las presiones y amenazas, pero a la vez también mejora su calidad de vida. Entonces, en concreto, Amazonía 2.0 es una iniciativa regional que busca articular voces locales, propuestas, empoderadas, de repente orientadas al monitoreo, al monitoreo para disminuir las presiones y amenazas, pero hay un tema muy importante que lo hace diferente, es que trabaja mucho en gobernanza forestales comunitarios. El modelo de intervención de Amazonía 2.0 tiene como herramienta fundamental la veeduría, monitoreo o promotoría comunitaria, que permite a los pueblos indígenas o campesinos convertirse en una figura técnica que vela por el manejo sostenible de sus recursos. Este modelo de intervención permite mejorar la gestión territorial, haciendo uso de tecnologías articuladas en una plataforma regional y transfronteriza, que funciona como una red social de aprendizaje colectivo. Se ha logrado constituir casi 60 grupos indígenas calificados a nivel de veedurías. En algunos casos, en algunos se toman la denominación de promotores, en otros tienen que ser monitores, pero son grupos comunitarios preparados, empoderados y con vías a institucionalización. Para la población indígena, el tener las capacidades le da un plus para gestionar su territorio. El tener acceso a información en el momento oportuno, el tener mecanismos y medios de poder reportar sus voces en el momento adecuado, creo que ese es un tema muy importante, que despierten y encuentren canales de participación interesantes, sobre todo tener capacidades propias, que no sigan dependiendo de las ONGs, sino que tengan sus propias capacidades, lo que ellos llaman sus ingenieros indígenas. Yo creo que tener ese seno de gente propia incidiendo el día a día en la comunidad, es la semilla que estamos dejando. La comunidad ahora sí sabe que su bosque ha sido anteriormente manejado de la peor manera ante las empresas que han trabajado con la comunidad. Hoy en día, con los equipos que tenemos, más la implementación de la veeduría, sabemos qué hacer de una otra manera para no estar cayendo con las dificultades, que anteriormente hemos tenido como comunidad, en el descuido y el abandono de nuestro propio bosque. Amazonía 2.0 conecta saberes locales con tecnología, actuando con rapidez en defensa del territorio y consolidando redes de conocimiento para contener amenazas y evitar mayor degradación de los bosques y las culturas de la selva. ¡Gracias! 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 Gracias.